Y la cosa suena ra, Scooby-Doo pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Squibit tú-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Y el-pum-pum-pum-pum-pum-pum Lo que te metes hikingistrógyo, es mi costa Y ahora se viene la gallina para todos los hinchas de Boca Y también para todos los hinchas de River Y que se escuche fuerte el Zapucay Y la cosa suena ra Scooby-Doo 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 Y ahora se viene la gallina para todos los hinchas de Boca Y también para todos los hinchas de River Y que se escuche fuerte el Zapucay Scooby-Doo 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 Manu Mix Y ella Y ella ¡Gracias!